A ver, a ver, ¿por qué nadie puede encontrar domingo, marzo, martes, octubre, enero, otoño, junio, noviembre y julio? Fíjate bien, si lo logras, no olvides dejar tu comentario y compartir. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Check it out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo lograste, no olvides compartir y comentar. Saludos a todos y gracias por compartir. Check it out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!